El primer paso fue difícil. Hicieron bien al decidir avanzar. Es momento de seguir. Siempre hay algo más por lo que deben continuar. Por eso, en su matrimonio y en su vida, no se queden estancados. Den el siguiente paso. Sábado 16 de septiembre a las 18 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal, invita a una pareja. Entrada gratuita. Te invita a Matrimonios Frater, con más de 15 años de casados. Sábado 16 de septiembre.